Música Sí, lo han de haber cerrado No, ya ahí se perdió todo ya Ahí no hay nada que hacer Suerte que no se va a propagar con más nada Porque ya ahí no hay Ya ahí está en el agua Pero si se quema Pero se va a quemar Toda la madera de abajo se quema todo Y esto